Hola amores, bienvenidos un día más a este mi humilde canal, una mirinda. En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosita muy sencilla, que es arroz teñido del color que vosotros queráis. ¿Por qué se me ha ocurrido hacer esto? Por dos motivos. Por un lado, porque están ahí ya la temporada de bodas y he visto que muchas personas están en internet investigando este truquillo, que además es muy sencillo. Y por otro lado, porque desde Manualidades Facilísimo nos han planteado, hagamos una manualidad con papel maché. ¿Qué pasa? Que todo lo que he encontrado ha sido relacionado con flores de papel, que la verdad que están muy chulas, pero me apetecía hacer algo diferente. En cualquier caso, si me da tiempo, tengo una idea de flores con papel maché súper bonita, que haré en el siguiente vídeo, si me lo permite el tiempo. Pues mirad, para lo que vamos a hacer, que es el arroz teñido, vamos a necesitar cosas muy sencillitas. Por un lado, una tina, ¿cómo le llamáis vosotros a esto? Barreño, tina, no sé, ¿cómo se llama en vuestra zona a esto? Yo en Berín le llamo tina. Vale, pues vamos a necesitar esto. Ay, que estaba llena. Bueno, pues una pota, una potita llena de agua que vamos a calentar, ya lo voy a poner a calentar ahora. Arroz, que hayamos lavado previamente hasta que el agua salga transparente. Es decir, puede darnos bastante trabajo, pero lo que importa es que le quitemos todo el almidón y que el agua salga transparente. Papel maché, ¿vale? Que se puede llamar también en muchos casos papel crespón. También nos van a hacer falta palillos. Y no necesitamos nada más tiempo y un poquito de paciencia. Bueno, pues mirad, el procedimiento es súper sencillo. Ya voy a utilizar el papel maché. No lo rompáis en cachitos porque así después es mucho más fácil de sacar de la tina. Voy a utilizar todo, todo el papel maché, ¿vale? Porque quiero un color muy intenso del arroz. Y ya está el agua hirviendo y la voy a echar aquí. Bien, vertemos el agua hirviendo y automáticamente ya empieza a coger ese color del papel. Remuevo unos 10 minutos con el palito para que coja todo el color. Os fijáis en que el agua ya tiene toda la intensidad de color, pero bueno, vamos a dejarlo 10 minutitos removiendo. Y mientras tanto os voy a enseñar un truquillo que utilicé yo para la decoración de mi boda, para el arroz, para ponerlo en las cestitas, para los invitados, que yo utilicé en mi boda, que me parece súper chulo y económico. Vale, por si lo queréis utilizar el agua extra. Os voy a ir enseñando a lo largo de los vídeos cositas de manualidades que hice para mi boda porque me hace mucha ilusión. Mirad, simplemente papel cebolla, que es asequible, y utilicé un poquito el estampado que estaba utilizando en prácticamente toda la boda, que era el con temática de mariposas, porque tiene su significado. Y simplemente con medio de papel cebolla los daba para un cucurucho. O sea que si echáis cuentas de lo que cuesta imprimir una hoja de papel cebolla para hacer esto, pues es muy asequible. Un consejo, los dibujitos tienen que ir en negro o en gris, porque si lo hacemos en color es cuando se va a encarecer. Vale, pues mirad, en nuestro caso, que va con nuestro nombre y el dibujito temática de la boda, vale. Si os apetece que os cuente más cositas de la boda, me lo ponéis, vale. Y dale con el vale, y dale con el vale. Mira, esto ya está, y ahora con mucho cuidado de no manchar, voy a colar ese papel. Vale, y dale con el vale. Pues ahora el arroz que teníamos previamente lavado, lo echamos en el agua. Al va suavecito, esto ya estaría, pero como yo lo que quiero es que me quede con un color denso y fuerte, lo voy a dejar en este agua hasta mañana. A continuación, ¿qué es lo que haríamos? Simplemente coger ese arroz, colarlo y ponerlo en papel albal, pero que no esté al sol, vale. Porque el sol sabemos que resta el color a las cosas. Entonces, lo vamos a poner a la sombra, en la medida de lo posible, el tiempo que tengamos, lo ideal son 24 horas. Es decir, yo esto lo quitaría mañana por la mañana, y al día siguiente, en 24 horas, ya estaría listo para utilizar, para poner en las bolsitas, o incluso en los cucuruchos, vale. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, estoy muy agradecida, y espero que sigáis estando ahí, y que los que no estáis suscritos, queréis suscribirse, porque os prometo que habrá cosas bastante entretenidas, vale. Muchas gracias, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!